¡Esto sí que es increíble! Disculpe, lo siento. Eso es, muy bien. Ya soy una sirena. En lugar de dos pies, solo tengo una aleta. ¿Es por aquí o será por allá? Ahora mil vueltas daré sin parar. Oh, esto es fácil, no hay problema. Es increíble que pueda nadar. Tal como en la costa me gusta pasear. Sin ataduras y en gran libertad. Aquí, en el mar, estoy feliz. Un momento para mí. Como nunca mi hogar es aquí. Piruetas y giros al fin puedo dar. Lo más atorada en la arena que dar. Un momento, disfrutar. La piscina más grande, gozar. Nunca hubiera pensado que el mar era así. Un momento de alegría para mí. Y solo por un momento, que hubiera explicado yo. El mar no sería para ti. Un misterio como lo es todo. Todo es más nuevo, más claro, más bello. Azul como nunca lo fue. Veo en él. Un momento especial, en que brillo y me siento genial. Mis dedos se arrugan, ¿qué puede importar? Si tengo mi alerta y puedo nadar. Un momento especial, y mis sueños se cumple al final. Si mi madre pudiera oírme cantar. Un momento, pertenezco al mar. Si encontraré a mi niña, amor podré darte yo. Y cuando te tenga junto a mí, nuestra canción es tener las dos. Nuestra canción es tener las dos. Un momento, pertenezco al mar.